Muy buenas a todos, aquí estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod Un mod, bueno, añade muchas dominadas Pero lo importante realmente es un bloque que vamos a encontrarnos Y que puede hacer que pasen cosas super chulas o super malas La cuestión, ahora por el mundo nos vamos a encontrar esto Chainscube, este raro Este no me lo he encontrado Chainscoseaedron Y no tiene crafting ni nada, pero no me lo he encontrado por ahí La cuestión es que este sí que me lo he encontrado en minas Y vamos a... la cuestión es que si encontramos este bloque Que está como un ore, ahí entre las piedras Y lo rompemos, puede pasar diferentes cosas Claro, luego hace falta que me ponga yo a grabar y no pasa nada Ahí va, sí que ha pasado, sí que ha pasado que ha caído un bloque de diamante Y ahora esto de lava Ostras, pero no había pasado nada, eh Vale O sea que si estás un rato sin hacer nada y ves que no pasa nada Aléjate un poco y espera Que cae un bloque de diamante Vamos a ir probándolo porque... Mira, Jerry Hay un montón de... De mobs con nombres especiales La muerte cae desde el cielo, dice O llueve desde el cielo Eso no mola nada Eso no mola nada Yiki Esparta Ah, que me ha dado todo un equipo Vale, de hierro Mola, Esparta Vale, vale ¿Qué más? Visión nocturna Yo ya tenía puesto visión nocturna No pasa nada A ver si va a caer un bloque de diamante Mira, sí, sí, sí Como veis que no pasa nada que cae un bloque de diamante Oye, mola un montón La cuestión es que estos cacharros tienen un... Número Un valor Necesitamos esto aquí El Change Cube Scanner Que es con el Tier 2 Bueno, entonces vamos a ver primero esto mejor La cuestión es que podemos hacer unos colgantes como para aumentar 10 ese valor Esto no lo acabo de entender yo muy bien, eh Pero bueno Tenemos el Tier 1 Que es con un bloque de oro Cuatro de Lapis Lazuli Cuatro bloques de Lapis Lazuli Y cuatro de Lapis Lazuli El de Tier 2 Que aumenta... El de 1 aumenta 10 ese valor El de 2, el 25 Que es el mismo grafteo Pero con el anterior O sea, con el primer colgante ahí El de Tier 3 Lo mismo Con el colgante de Tier 2 Y el de Tier 4 Lo mismo con el colgante de Tier 3 Y para hacer el Scanner necesitamos el de Tier 2 Hemos visto, ¿verdad? Sí El de Tier 2 Con cuatro cristal Y cuatro de hierro Y esto de hacer clic derecho ¿Veis? Este tiene un valor de 22 Y yo supongo Que al ponerme esto Que aumenta el valor en 100 Será romperlo Me ha dado una Nether Star Bueno, aquí como veis Tengo mucha somina Vamos a vaciarlo todo esto Que eso es de las pruebas Que estaba haciendo y tal Me ha dado una Nether Star Que no está mal ¿Este qué valor tiene? 92 Y yo supongo Porque Es que tampoco Tampoco está claro eso Que cuanto más valor tiene Mejor serán las cosas Pero yo con valor positivo Porque hay valor negativo también Con valor positivo También me han salido cosas malas Pero bueno Vamos a ir probando Que estas cositas molan No me digas ¿Otro bloque? No Ah no Ni lo había visto Un palito Con Sharnes 5 A Big Stick Vale La cuestión Vamos a ir probando Bueno, también tenemos Estos collares de aquí Pero estos El de Silk Touch Sí que se puede craftear Es el único Que es con el de Tier 2 Dos bloques de lápiz lazuli Y seis de De hilo Y este de Silk Touch Lo que hace Pues os lo podéis imaginar Al pegarle con él ¿Veis? Nos da el bloque como tal Por si queremos llevárnoslo A otro lado Y el resto son para Creativo Este si hacemos así Podemos cambiar el valor Y tal y cual Esto la verdad Es que me interesa Más bien poco Y este de aquí Cambia los premios Sí, aquí puedes poner El premio tú que quieras Pero no, no, no Yo quiero que veamos cositas Eh, me da un montón De cosas de oro Vale Pero veis, mira Menos 98 Por ejemplo Has escapado de la furia De los Cubos De Chance Cubes No sé cómo es Por ahora Dice La cuestión es que antes Me ha salido Gero, Bright ¡Esparta! Sí, es gracioso Porque eso no me ha salido O sea, me ha salido solo Cuando estoy grabando Y ahora me ha salido Dos veces seguidas Esto sí que me ha salido Son 16 de lana De cada color Paso a recogerlo Vale ¿Esto qué era? Vale Para ocelotes De esos Y huesos Ok Esto, el arco Que este también nos ha salido ¿Qué tenía el arco? Power 5 Punch 3 Vale Pero la cuestión es que esto Bueno, no sé yo Supongo que se gastará en nada ¿Quieres construir un muñeco de nieve? Y te da los materiales Pero la cuestión es que está bastante guay Pero es que también puede ser Mutrol, eh Jerry Este ya nos ha salido Mira, un beacon De estos Librerías Hay más Hay más bichos, eh Con nombres ¿En serio? ¿De hecho que se ponga a llover Y se haga de noche o algo? O me da esa impresión a mí Has escapado de la furia otra vez Vale, espérate Esta silla sí Una Nether Star Mira otro Ah no, esto es un zombie normal Es que hay un zombie Que te sale también Y tiene un nombre también especial Manzana dorada Notch Vale Supongo ¡No! El problema de hacerlo rápido O sea, de hacerlo cerca Es que recoges toda la caca Y cuando estás haciendo una review Pues no No mola Ah, mira Esto Vale, 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 vale Este es el que digo que no me ha salido En ningún momento Vale Si hacemos clic derecho Es exactamente lo mismo que esto, eh O sea, salen las mismas cosas Pero como que es más bonito Un poquito de miedo Pero veis Pasa lo mismo Este que me da experiencia simplemente Sí Experiencia Vale Y lanas de colores Tío, ¿no me saldrá Herobrine otra vez o qué? Jerry Eres un pesado, tío Que mira que hay He visto como tres o cuatro diferentes Mobs con diferentes nombres Oh Eso mola más Mira Aquí también me ha salido este Vale La cuestión es que esto no me había salido a mí De forma normal Sin ponerlo yo en creativo Sí que es cierto Que es más bonito Que romper el bloque Queda más chulo Va, una manzana Aquí Tienes otro Ah, que me ha dado un bloque de estos Vale Experiencia Glenn Hombre, por fin Slime man Este no me había salido a mí Ay, que como mola, ¿no? Una torre de slimes Pero hay tantas chubinas Que puede hacer esto Pero si solo hay un bloque Que me está estimando Vale Vale No me ha salido hasta ahora Y me salen dos seguidos Casi Bienvenido Bienvenido Aquí Shepley Y nos dan un montón de cosas de Restor Vale No, pero no me sale No Es que antes me ha salido Herobrine Pero no me ha aparecido como tal Me ha salido No lo tengo por aquí Sí, Herobrine Ha entrado al juego Volveré a por ti Herobrine se ha ido A lo mejor es porque estoy en creativo Y solo viene a por mí Si estoy en survival Puede ser Yo supongo que caerá Un bloque de diamante Sí El bloque de diamante este No para de salirme ahora Y antes me ha salido Poquitas veces Glenn Caña de pescar Vamos a probar un poquito más Es que me vicia mucho a mí esto Este No lo he puesto yo Espérate que esto me está petando Este no lo he puesto yo No, no Esto es Qué raro Pero si a mí solo me han salido en cuevas Ah, eso son dos ovejas Tío, qué miedo me han dado Vale Qué cosa más rara, tú No Esto sí que me ha pasado antes ¿Veis? Pero es cuando caes O sea, caes hasta abajo Y cuando estás a punto de llegar a la Bedrock Te teletransporta arriba O sea, que solo es para pegarte un susto Caerá un bloque de diamante otra vez Tío, esta es la review más rara que he hecho nunca O sea, normalmente no me pasa No Vale Está chulo Kunglington, vale Ese sí que me ha salido antes también Va, pero es una Es mentira Ah, la tarta Vale, vale Glenn Esto sí que me ha pasado antes Que te meten dentro de hielo Time to farm Jerry Esto creo que será el bloque otra vez ¿O qué? Aquí no ha salido ninguno al final Sí, bloque de diamante Ok Pero como veis está muy chulo, tío No sé, me parece súper épico Si me quita esto a lo mejor si... Vale Te pone lentitud Ah, pero no explota Ah, pues sí, sí que explota Vale, vale, vale Y te pregunta por qué No lo entiendo eso Lluvia Un zombie normal Aquí supongo que caerá un bloque de diamante Lava Eh, una bruja Esto no me ha salido antes Ah, sí Te dan galletas y te sale aquí el monstruo de las galletas Es una chomina, pero bueno Pero bueno, este es el mod, como veis un mod curiosete Bueno, con los slimes Que está bastante, bastante chulo, eh Tengo mis galletas Y aquí el monstruo de las galletas No me salió Herobrine, eh No Oh, esto no me había pasado a mí Ah, te encierran con un bicho de estos Pues no tienen mala leche Oh Mola Ay, esto Esto es de tener muy mala leche, eh Como lo hagas cerca de casa Se te queda este bloque ahí para siempre En fin Que me lío Disculpad Que estoy atontado Y que tengo la garganta así En fin Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Como veis un mod curiosete Este, la verdad es que está muy chulo No me ha vuelto a salir Herobrine Eso es lo malo Pero bueno En fin Eh, tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Se instala con Forge, etc. Como siempre Y de ese like, favoritos Que me ha ayudado un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Chao! Suscríbete al canal ti no mi Suscríbete al canal ti no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal ti no mi Dale like Madafaka ti no mi Dale like Madafaka ti no mi Dale like Si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado Ma si Dopi ano Am